¿Qué es el sacrificio para vosotros? Ser muy generoso y comprometerse. Porque son nuestros valores los que nos distinguen. Porque somos familia. Hola, rey. Las becas son anuales. Si no rindes en el campo, al mismo nivel que en el Aulat, te la quitarán. Sí, señor. No estar nunca satisfecho. En mi equipo nadie tiene el puesto asegurado. Es mi hermano. Otra vez. Feimar. Es mamá. Rey, esta mañana la he incluido en un programa de desintoxicación. Pues Feimar irá a un centro de acogida. ¿No podría dejarle con algún familiar? Da igual. Tú tienes que volver ya a la uni. Estaré bien. Esperé. Me lo llevo yo. Tuve que traerme a mi hermano a vivir conmigo. Mamá no está. Solo tú y yo. Podríamos pedir ayuda. ¿Por qué me ayudas? Aquí todos somos una familia. Mi hermano y yo tuvimos una infancia difícil. Clemson me ha dado la oportunidad de cambiar mi vida. mis entrenadores. Mis compañeros. Me acompaña mi otra familia. HISTORY IN THE MAKER. HISTORY IN THE MAKER. Yúbeen waiting for this your whole life. BAM. Gracias por ver el video.